Bienvenido a la Universidad Iberoamericana. El Comité Interno de Protección Civil ha desarrollado este video para brindarte una estancia segura dentro de las instalaciones. En todo el campus existe un sistema de alarma centralizado que nos indicará con un tono y un mensaje, si es que es necesario permanecer o evacuar en caso de emergencia. Sismo. Es importante mencionarte que la zona y estructura de nuestro campus es muy seguro para casos de sismo. Es posible sentir un movimiento, pero recuerda que nuestro campus está pensado para estos eventos. Mantén la calma y sigue estos pasos. En caso de presentarse a un sismo, repliegate o refúgiate en las zonas de seguridad hasta recibir instrucciones. No evacúes. Es más seguro permanecer en tu lugar protegiéndote de objetos que puedan caer. Espera recibir instrucciones del personal calificado o por nuestro sistema de voceo. Evacuación. Solo en caso necesario, se informará la evacuación del inmueble, aún en caso de sismo o si la emergencia fuera mayor. Por lo anterior te recomendamos. Previamente, identificar los señalamientos de ruta de evacuación, puntos de concentración en todo el campus. La Universidad Iberoamericana agradece tu atención.